¿Qué sensación te genera que, por ejemplo, ahora se quiera trasladar o sacar de Rosario un monumento al Che que fue instalado en 2008 en el marco del 80 aniversario de su nacimiento y que papás para los pibes que no conocen su historia es una referencia del paisaje pero también disparadora de poder aprender de la historia y de sus ideas? Bueno, yo lo que digo es que detrás de cada posición siempre hay una ideología y sobre todo cuando los personajes son personajes que han actuado, como en el caso de Che tocando y lesionando intereses realmente muy importantes, muy poderosos entonces esta gente que está detrás de esto obviamente está defendiendo esos intereses es decir, hay un contenido claramente ideológico y de clase y digamos oportuno también en el momento que vive el país en el sentido de estar de parte de los intereses de los grupos más concentrados que son los que se sienten de alguna manera tocados por la posibilidad de que este pensamiento de Che y esta posición revolucionaria de Che realmente sea efectiva y que pierdan esos poderes o esos privilegios y su dinero entonces creo que hay algo detrás de eso por otro lado es distractivo es distractivo que no van a lograr con 4.000 firmas o 10.000 las que puedan juntar más de eso el objetivo, ellos saben que no lo van a lograr, es distractivo es una posición ideológica pero por otro lado es hablemos de esto antes que hablar del supermercado o hablar de cómo está la cosa el otro día en una entrevista que me hicieron desde Miami, de la CNN de Miami me hacían una pregunta por supuesto en un sentido bien miámense que Félix Rodríguez, el CIA que participó en la orden que llegó desde Estados Unidos para el asesinato y que estaba en ese momento ahí, en la foto que aparece vivo, el Che junto a él había dicho que Fidel lo mandó a matar entonces yo digo que en esa entrevista que me estaban haciendo pero bueno, Félix Rodríguez tuvo su minuto de gloria el 8 de octubre pero es un enano histórico, no vale la pena hablar de él vamos a hablar del gigante histórico, sigamos hablando del Che y dejemos de lado esto lo mismo es esto, esto es un enanismo histórico esto que ha planteado esta ONG Bases yo que podrían dedicarse a hacer un monumento a Alberti ya que se llaman Bases, o a Rousseau, ya que son liberales pero no van a lograr más nada que eso están defendiendo intereses y bueno y además haciendo una operación mediática y la sacó la Nación yo digo que a veces cuando tiene cuatro patas mueve y la coli ladra es perro esto viene así para mí